Muy buenas chicos, hoy estamos jugando aquí en el Battle Royale Y es que descubrí un bug en la plataforma esa que está en el aire Ya lo van a ver, es un bug bastante interesante y tiene que ver con los helicópteros Solo esperemos que nos salga bien, nos vamos a tirar Ahorita al iniciar partidas y aparecemos cerca de la plataforma Vamos a hacer lo posible de ganar esa área Vamos a tirarnos, así que vamos a ver que pasa Lo difícil va a ser capturar la zona Pero una vez capturada, hacer el bug es bastante fácil, ya van a ver Es muy interesante, la zona está por aquí Así que vamos a ver si nos da chance tirarnos desde allí Si no, nos va a tocar conseguir un helicóptero Que eso va a estar bastante difícil porque la gente se los agarra Así que vamos Vamos a ver que tal Tendría que tirarme desde acá Creo, creo que desde acá está bien Tiro desde acá y vamos a abrir el paracaídas No sé Vamos a abrir cuando estemos un poco más cerca Creo que vamos bien chicos Y creo que por lo largo que estaba Nadie más va a caer Ay no, que idiota wey Soy un idiota wey Que idiota soy Tenía la oportunidad wey De caer Pero abrí el pinche paracaídas antes Vamos, ahora nos va a tocar Conseguir un helicóptero Esto va a estar difícil Porque la gente se los agarra Y en esta zona donde caí Me da pinche lag Y no sé si hay un helicóptero Pero no importa chicos Vamos a hacer lo posible De conseguir un helicóptero rápido Más que ya hay un tipo ya Y... Parece bot wey Es que la mayoría de estos tipos parecen bots Pero en la última partida Uy si una MSMC Esta arma me encanta vatos Para los que siguen el canal Que son bien pocos la verdad Pero para los que lo siguen Esta arma para mi es la arma más chida del juego A mi me gusta mucho Es pequeña, rápida Y con disparos individuales No hay quien te huela wey Vamos a ver este vato Ya van a ver como vamos a acabar con este tipo Hasta con lagazos wey Ni los lags Nos detienen Para que vean Que buena arma es Ese sonido Quiere decir que alguien cayó Aquí cerca Ah no Bueno pero si hay alguien aquí cerca Vamos a matar a este tipo Y vamos a tratar de llegar a esa estructura Es que la verdad chicos El bug es bastante Es bastante Chistoso Ya lo van a ver Primera vez De esas Oh este vato casi nos mata Por andar jugándoles Al vergas Nos iba a matar este vato wey Ay aquí estamos en la sombra Que cómodo Pero no importa Estamos en la guerra Y vamos a tener que ganar Esta mira por 4 Nos va a servir Para nuestro Arctic 50 La vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a cambiar la mira Para nuestro Arctic 50 Ahora si chicos Vamos a conseguir ese Preciado helicóptero Aquí hay un tipo Donde estas tipo Aquí Ah tengo con silenciador El silenciador Esta arma A mi no me gusta Para nada No me gusta usar silenciador Con ninguna arma El peor Es los silenciadores Baratos Ahora si chicos Vamos a buscar Un helicóptero Aquí hay otro tipo No Que pedo No no wey No Este vato si me va a matar Wey Me va a matar este vato Pero se acabo la pala Se mueve bien Este vato Recarga mierda Recarga No es que este vato Nos va a matar Ah Que idiota Wey Pero menos mal Que me mató Porque así vamos a poder Volver A caer En la plataforma Esa Ahora si chicos Me dejé ganar Aunque no lo crean Nah es broma Es broma El vato me ganó Me ganó legalmente Ahora si vamos a tratar De aterrizar en la plataforma Estamos cerquita Vamos a pasar casi a la par Así que me imagino Que mucha gente Se va a querer tirar ahí O por lo menos una persona Pero vamos a hacer lo posible De agarrar las armas Y matar a este tipo Mientras no nos vaya a bajar Los FPS Porque si nos da Uno de esos trabones Que nos da siempre Pues la vamos a cagar chicos Así que vamos a tirarnos ya Vamos Ahí va un vato Pero no se fue para ahí Menos mal Vamos a ver quién más No hay nadie más cerca Menos mal Así que vamos a agarrar la zona Pero vamos primero A agarrar un arma Estamos aquí Ya van a ver el bug chicos Primero déjenme lootear Voy a lootearme las cosas No voy a hacer que alguien venga aquí Y me quiera Uy si cayó alguien wey No mames Que rápido son estos patos Pero no tan rápidos Como yo Vamos a asegurarnos Hasta que no haya nadie Wey Que yo creo que solo un vato Se tiró Una MSMC Esta arma chicos Ya lo saben Siempre lo voy a decir Me gusta mucho Ah pinche lag de mierda Bien Ven chicos Bien esos lagazos de mierda Los odio Es que me gusta esta arma wey Se mira Uff Se mira hermosa wey La canción si me da bastante curiosidad Me da como un poco de tranquilidad Me gusta Vamos a agarrar este M21 Tal vez encontramos un Arctic 50 Por aquí creo que hay un Arctic 50 Pero nosotros sigamos looteándonos de Cosas Y ya después de lootearnos Vamos Les voy a mostrar Lo que pasa wey Vamos a ver que nos da esto Tal vez nos da algo bueno Adrenalina Yo pensé que solo daba Pinches botiquines O cosas para la salud Pero en realidad También da armas chicos A veces te da una buena arma Eso es genial Vamos a ver esta otra que nos da Ah bueno Esta es la que te da armas La de arriba te da botiquines Para que veas vato Que veas Que bien Esta otra quedara Esta da Da botiquines O no se si son aleatorias La verdad Algo que no me gusta usar Es el silenciador Con estas cosas Menos malo No tengo uso Ahora si chicos Creo que ya vamos a poder Yo no voy a Seguirme looteando Ahora si chicos Sin tanta Sin tanta Sin tanta Sin tanta Voy a mostrarles Voy a mostrarles Vaya Ahora si chicos Ya ya El truco es Agarrar Este helicóptero Ya van a ver Y lo que vamos a hacer Es tener helicópteros Infinitos No se si estamos dentro De la zona Chicos La verdad Porque el mapa No nos dice Pero el helicóptero Lo vamos a poner En esta área De aquí Uy Aquí ya Desaparece De la zona Por lo menos Estamos dentro De ella Pero que pinche Helicóptero De mierda No quiere No quiere volar El wey Aquí está Vamos a dejar Este helicóptero Aquí No 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 seas hijo De tu puta madre Helicóptero Es lo malo Este huevo Tiene muchos bugs Vaya chicos Una vez dejamos Este helicóptero Acá Treinta segundos Después Aparece aquí Otro helicóptero Mágicamente Vamos a esperar A que eso pase No me digan Como lo descubrí Chicos Porque la verdad Estaba Estaba tratando De De hacer esta mamada Que pasaba Si subía el helicóptero Aquí O ver si había algo Acá Pero no hay nada Y después de la nada Como ven chicos Aquí está El helicóptero Wey No mames No mames No 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 nos vayamos a caer No nos vayamos a caer No nos vayamos a caer Que mierda Huevón Que idiota soy Es que me paso De verga A veces hago unas mamadas Que no tienen perdón Wey No tienen perdón Porque para subir ahí Me va a tocar Conseguir otro helicóptero Y para conseguir Otro helicóptero Estoy hasta la quinta Mierda De uno Estoy molesto La verdad chicos Quería sacar Un montón De helicópteros Pero bueno Lo bueno es que ya Vieron el bug Pueden poner la cantidad Te pueden salir Hasta diez helicópteros Si estás haciendo eso Tipo Diez helicópteros Van a respawnear De ahí Creo que hay un tipo Aquí ¿Dónde estás vato? ¿Quieres morir vato? Me hubieras matado Es como ir Por esa estupidez Que hice Ah no No vatos Que mala Hicimos ahí Es que ya no sé Por qué me tiré así Pero vieron Que allá Hay dos helicópteros Vamos a ver Si aquí Por aquí Encontramos Algunos Es que qué suerte Que encontráramos Uno cerquita Porque está dentro De la zona Y nos va a dar tiempo Nos va a dar tiempo Para Poner Más helicópteros Y así Miren bien Ese bug Que la verdad Este juego está Relleno De bugs Lleno Que a veces A mí me ha pasado El bug del arma Y hay un tipo Vamos a matar Este tipo Que está aquí Hola vato ¿Dónde estás? ¿Te metiste aquí De la casa? Pues no importa Vas a morir ¿Por qué? Porque podría ser Un pinche bot O un jugador Que no juega muy bien ¿Dónde estás vato? ¿Qué te hiciste wey? No mames ¿Cómo llegaste hasta allá arriba? Yo no veo escaleras aquí Ah ya la vi Ahora sí vato Agárrate Agárrate Porque ya te maté wey Que mierda Que mierda wey Que mierda Ahí está este pinche vato ¿Cómo hago acá? Aquí hay mucha gente Uy hay mucha gente wey Hay mucha gente Y hay un men con escopeta Esos men de la escopeta Son unos grandes ratas Yo me voy Me voy de aquí Vamos a ver Si podemos lanzarles Esta granada Que está aquí A ver a ver No maté a nadie wey Que Uy aquí hay un tipo Que no nos ha visto Modo manual wey Modo Individual Pero aquí hay otro vato Yo lo sé Pero yo no sé Cómo subir allí Ah aquí están las escaleras Que noob Aquí hay gente Y esta gente Tiene que morir chicos Ay no Viene la zona Algún helicóptero cerca Algún helicóptero cerca wey Que no hay Y en el mapa No me aparece Que hay helicópteros Pero es Ah no mames Todo por andar de vato wey Escucho a alguien Que disparó Creo Ya wey No es para tanto Es la primer zona Este men Ay Bueno vamos a terminar La partida Chicos ya saben El bug Ya lo vieron Apareció otro Helicóptero Mágicamente Lo voy a volver a hacer Voy a terminar Primero esta partida Si ustedes quieren Chicos Quédense Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y esta vez voy a poner Un montón de helicópteros No me importa Cuanto tiempo tarde Lo voy a poner Y se los voy a poner Rapidito Para que ustedes Miren esto Así que pero Primero Veamos esta partida Porque la verdad Creo que la vamos a ganar O vamos a quedar Por lo menos En el top 10 Y ese es nuestro objetivo No importa Cuanto dure este video Chicos Lo que importa Es que ganemos la partida Y que ustedes Miren completamente Ese bug Aunque ya lo vieron Pero que lo miren Como yo lo vi Por cierto chicos Si les gusta Este tipo De estar mostrándole Los bugs Del juego Pues Yo puedo Seguirles Trayendo más bugs Porque la verdad Es que hay muchos bugs Y puedo traerles más Y esto es bastante Interesante Porque Nos puede servir Para beneficio Te imaginas Entras allí Con un Equipo De cuatro Hacen esa mamada Sacan cuatro Cuatro helicópteros Y uno cada uno Wey Que Que mamada Cuatro helicópteros Juntos Sería Sería bastante Interesante Lástima que no tengo Que no tengo Muchas personas Con quien jugar Más bendito Yo no tengo Con nadie Estoy un pinche Forever alone Pero no me importa Así me gusta estar a mi Vamos a matar Este tipo Adios tipo Este es el M21 Así que con este Sniper Tengo que Ay no Que mal Estoy jugando Re mal Ahorita Que le pasa A ese tipo Wey Ese tipo No se quiere Morir Pero ya te vas A morir Wey Oh Si ¿Dónde estás Vato ¿Dónde estás Vato Te estoy Escuchando Vato Oh Que cabal Me diste la cara Wey Veniste a darme La cara Vamos a usar esto Creo que Escucho a alguien Cerca No son mis Pinches pasos Como siempre Es que Odio los Lagazos Esos Que mala suerte Chicos No encontramos Mucha gente 5 kills Apenas Faltan 36 Personas Tal vez Podemos Que malo Que malo Soy Bueno Vato Era un Bot Wey ¿Quién Va a dejar De dispararme Si hubiera sido Un vato De verdad Yo creo Que ya Ni estuviera Aquí Curándome Salvo Yo sea Demasiado Pro Y no lo note Y la gente Sea bien Noob Aquí Que no lo Creo Creo que Siempre Hay Más De algún Bot Aquí En esta Montaña Hay un Tipo Y lo Vamos A matar Porque Los Tipos Que están En las Montañas Están Campeando Con Sniper Y Nos Necesitamos Deshacer De estos Tipos Porque Son Ratas A ver Vato Ay Vato Tengo Ese Maldito Boot De que No Disparo Escuchen Pinche Click Pinche Juego De Mierda Con Bugs De Mierda Wey Escuchen El Pinche Click Como Lo Estoy Spameando Y no Les Puedo Disparar Porque No Les Puedo Disparar Wey Porque No Les Puedo Disparar A Estos Vatos Que Les Pasa Que Les Pasa Por Que No Puedo Disparar No 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 Como 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 Aquí Esto Estoy En Una Gran Desventaja Uy No Que Mamada Que Pasa Con Esto Que Pasa Bueno Chicos Me Voy A Suicidar Voy A Dejar Que La Zona Me Mate Y Les Voy A Mostrar Ese Boot Lastimosamente No 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 Lastimosamente No No Pudimos Solucionarlo Que Mierda La Verdad Que Mierda Que Nos Haga Pasado Esto A Mitad De Partida Voy A Morir Como Un Héroe Como El Héroe Que Fui Recuerdenme Chicos Solo Morimos Y Les Muestro Los Pugs Vamos A Morir Que Este Vato No Se Muere Muere Este Vato Prefiero Que Me Mate La Zona Que Me Mate Un Tipo Por Ahí Que Tenga Esa Satisfacción De Haberme Matado No Se La Voy A Dar A Nadie Que Rata Estoy Sonando Mata Me Sona No Se As PINCHES BOOGS De Mierda PINCHES BOOGS PINCHES BOOGS Ahora Ahora si Chicos Ya Sin Tantas Mamadas Voy A Mostrarles Lo Que Les Tengo Que Mostrar Chicos Esto Hagan Para Detectar Un Bot Los Bot Siempre Se Les A Ustedes Hacer Esta Mamada Estarlos Acuchillando Ya ven Estos son Bots Si tu le Pegas A este Bot Se va A ir Corriendo Mira Se va Corriendo Para que El juego Piense Que es Un Jugador Y Que Te Está Golpeando Y Se Está Corriendo No Mames Tiene Mucho Dinero Para Hacer Esta Mamada De veras Tienen Millones Y Ponen Bots Están Mierdas Que Ya Sabes Lo Que Van A Hacer Los Batos Estos Ahora Si Chicos 20 Minutos Grabados Llevo Yo Pero Ustedes Quizá Van A ver Unos 15 10 Minutos No Se Vamos A hacer Esa mamada Otra vez Lo Vamos A volver A hacer Y esta Vez Lo Vamos A hacer Bien Ahora Si Batos Vamos Con Todo Espero Nadie Más Se Vaya A tirar Si Se Tira Pues Ahorita Voy A Lutear Rápido Y Voy A Matarlo Vamos A hacer Eso Y lo Vamos A hacer Bien Porque Ya A ratos Uy Aquí No Y este Vato Tiene Tiene Skin Que Hijo De No 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 Cayó Mucha Gente Aquí Cayó Mucha Gente Aquí Wey Que Ok 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 No me des lag No me des lag Por favor No me vayas A dar lag Necesito matar A este Vato No Que Mierda Wey Esta vez Si chicos Es la ultima vez Ya me dio hueva Ya bastantes minutos grabados Me duele Me duele el dedo De tanto estar Cliqueando aquí Así que Si no nos sale Pues ya saben ustedes Cual bug es Intentelo Ustedes Saquen los helicópteros Que quieran Tomen sus capturas Súbanlo a los grupos Hagan lo que Se les pega la pinche gana Así que Vamos Lo peor wey Si escuchan algo de fondo Es la música Ridícula Del vecino El vecino Siempre pone Música Tercer mundista Wey Vamos Vamos Vatos Ahora si Espero que Espero que No vaya a caer Gente tan Pro aquí Ay ya viene Otro tipo Que tipo Mas hijo De la verga Wey No hijo De tu puta madre Siempre aquí Hay un arma La voy a agarrar La cima Que esta arma Es una mierda Porque tiene Solo 20 balas Pero esta vez No voy a dejarme De ningún hijo De la verga No No mames Wey Ahora si Si vatos Ya me salgo Ya saben Cuál es el truco Espero les haya gustado El video Yo me despido Y hasta la Próxima